Hola Espera Me he metido la hostia Me vea el suelo también Vale, así, así Lo que vamos a enseñaros hoy es la rutina Que hacemos para acostar, ¿vale? De como Muevo a su edad Y bueno, como la ayudo a moverse No la muevo yo, la pulso Como la ayudo a moverse Y la cama Y como se quita el corsé, ¿vale? Hay algunos pasos que no vamos a Hacer ahora, que luego apagaremos la cámara Obvio Por ser nudes Exacto, porque queremos esto Happy Friendly O como cuando Frena a mí Que yo me venía por aquí atrás Yo sola, pero no sé, frena No Una dosis ¿Qué tal? Bien Joder, hoy me dolen las palmas Me flipas, ¿sabes? A ver, a ver A ver, a ver A ver Necesito bajarte un pelín Sí Por el hecho del corsé Sí, sí, no sé Family Friendly Family Friendly Hostia puta Ya está Family Friendly Family Friendly A Jiminy Jiminy Ahora Peter el Siluro O sea, me gusta lo de Peter el Siluro Peter el Siluro En vez de Peter le podemos llamar Peter De Peter, Peter Ay, me he hecho daño a la palma ¿Por qué eres tan tonta? Es que me he reído a la vez que subí a la otra pierna Y ha sido mal No me quites todavía la falda No, coño A ver, esto pasa Salí y se hace daño Porque es mongola Y hace cosas que no debe, ¿vale? Y ahora Joder, espera Bueno, pues quitar el corsé En realidad es súper fácil Mira, no se me ve el puto cabezo Da igual ¿Vale? Tiene aquí una pestañita Que en realidad Podría quitarlo Pero como tiene la manita Malita Pues no Luego aquí tiene otra ¿Vale? Que en realidad Esto se levanta Yo esto Lo remeto un poquito por aquí Y ahora Ya es cuando Sarai es feliz Porque Hemos quitado la mayor parte del corsé Exacto ¿Vale? O sea Y esto Giramos un poquito ¿Vale? Pero imagina Para que lo vean Ay Échate otra vez Bueno, no, no te eches Quédate ahí ¿Vale? Para enseñarlo a cámara ¿Vale? Para que se vea El Oye Perdón Tengo que invaderte un poco ¿Vale? Es para que veáis Esta es la placa Que va por Que va por la parte de atrás ¿Vale? Como veis Sujeto En varios puntos ¿Vale? Y bueno Pues Cómodo No Tampoco Debe ser Extremadamente incómodo ¿Sabes? Si te lo pones media hora Pues de puta madre Pero cuando llevas ya horas Todo el puto día con ello Pues hasta el meme Así que Muy buenas Seguimos todavía A día 20 ¿Vale? Esto se supone que Lo tendría que haber subido hoy Pero El daily Estaba pensado Para grabarlo Mientras esperábamos A la ambulancia Después de levantarme El problema El problema es que la ambulancia Ha venido muy pronto No muy pronto A ver Las ambulancias Cuando tienen que recoger a gente Tienen un margen de dos horas Y te dicen Bueno Tú tienes la consulta Yo la tenía a las 11 y media Y en mi caso Me dijeron A partir de las 10 menos 20 Pueden pasar en cualquier momento Vale Han venido a las 10 menos 10 Y de hecho Me he tenido que llevar el desayuno Y desayunar en la ambulancia Porque no No me da tiempo Entonces No he podido grabar Y ya cuando he vuelto Eran Eran las 1 y media de la tarde De cuando he vuelto de la cura Y es que En mi casa hay ruido O sea Yo estoy en el salón Y es que hay ruido de fondo Y no me voy a poner a grabar entonces Así que grabo Pues donde grabo los stories En Instagram Que es en mi cama Con mi maravilloso Mi maravilloso ¿Cómo se llama esta mierda? Camisón Con este maravilloso camisón de abuela Del chino Pero de abuela Y nada Básicamente pues Mi día hoy Ha sido Ir al hospital Y bueno En la cura Hemos llegado una hora antes Al hospital Porque como han venido tan pronto Pues hemos llegado A las 10 y media Fantástico Una hora y esperando Porque claro No te van a atender Antes de tu hora Porque hay más gente Y Y nada Me ha dicho que la pierna va Va bien Se me ha bajado la inflamación Porque la primera cura a la que fui Tenía La pierna Pero como un botijo O sea Hinchada Pero del copón No la ponía Suficientemente bien Suficientemente bien en alto Entonces no se bajaba la inflamación Y nada Me ha dicho que la llevo muy bien Me ha quitado unas cuantas grapas más Unas 6 Más o menos Y las curas Consisten Me quitan el vendaje Me retiran La férula Para después ponérmela otra vez Me lavan La pierna Con agua destilada Que está fría Como su puñetera madre Porque está muy fría O a lo mejor No está tan fría Pero como llevo la pierna Siempre abrigada Pues a mí me está muy fría Me dan betadine En las cicatrices Y Me vuelven a envolver la pierna O sea No tiene más misterio Mi vida Mi vida hoy Ha consistido en Ir al hospital Editar el El calendario de adviento de hoy Del día 20 Y ver vídeos de BTS O sea Es que Diana me ha convertido En una fan de BTS Que es como ¿Por qué estoy gastando mi vida? En ver vídeo Tras vídeo Tras vídeo Tras vídeo Tras vídeo Pues nada chicos Que descanséis mucho Y nos vemos mañana Buenos días Y bienvenidos Al Faronova Llevo crema Hasta en las trancas Bueno pues me he cambiado Al salón He pedido que me trajeran Y ya me he puesto Por la mantilla de la abuela ¿Sabes? Porque tenía frío en la cocina Estando en manga corta En la cocina Hace frío Porque no hay calefacción puesta Ya que estoy en el salón Os voy a enseñar Un segundito Que voy despacio Cuando tuve el accidente Y estaba en el hospital Estoy en un grupo de telegram De Pokémon GO Pinto En el que Se organizan raids ¿Vale? Para que haya El mayor número de gente posible Que se puedan hacer raids Y bueno pues eso Cuando tuve el accidente Una de las integrantes Pilar Potter Que yo sinceramente Ahora mismo no le pongo cara O sea no Es que Relaciono muy mal Nombres y caras He tenido que coincidir Con ella en alguna raid Pero ahora mismo no sé quién es O sea no te puedo decir quién es Y bueno pues ella propuso Que hacer una pequeña colecta Para comprarme un peluche Para que me ayudara A recuperarme Me parece un detalle increíble De un grupo de gente Que conozco A dos personas ahí dentro Tres Realmente Y que el resto Solo de vista O de haber participado En alguna raid Y yo no soy un usuario Especialmente activo Pero me parece Precioso Y lo agradezco En el alma Sinceramente Y ayer vino La corresponsal De la Pokepiña Que es precisamente La hermana de Diana Vino Vino en representación Me ha echado un pelín para atrás Y me trajo El regalo Que es este Magnífico Pikachu Con su gorrita Y todo Y la verdad es que Me gustó Muchísimo el detalle Pero mucho 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 Y no podía Menos que contaroslo Que Que bueno Que hay gente Todavía buena En el mundo Gente que es Es solidaria Y que participa En causas Tan tontas Y tan bonitas Como esta ¿Vale? Porque Insisto No me conocen Y me han Me han ofrecido Todo tipo de ayuda Y que si necesito algo Que están ahí Y sé que Si necesito algo Y lo pido Alguien habrá Que pueda ayudarme Tengo esa certeza A pesar de que No los conozco Y es muy Muy bonito Es Que me torzo de más Es muy bonito Ver ese tipo De comportamiento La verdad Y pues eso Desde aquí de mi casa Si hay alguien De la poquepiña Que me esté viendo A pesar de que lo dije En el grupo Muchísimas gracias De nuevo Me ha hecho Muchísima Muchísima ilusión De verdad Y bueno Lo que llevo diciendo Tres días Que voy a contar Que es Cómo sucedió todo Hace poco Si me seguís Por Instagram Y por Sobre todo Por Facebook Y tal No sé si sabréis Que puse un montón De cositas A vender En Wallapop Sombras de ojos ¿Vale? Básicamente El caso es que Me escribieron Un par de chicas Para ver Interesadas En dos sombras Distintas Y una de ellas Conseguí quedar con ella En una sombra dorada Quedé en el Parque de la Guardia Civil Que me parece Un sitio bastante Céntrico Entre comillas ¿Vale? Fui al parque Quedé a las cinco y media Y yo llegué allí Claro Yo salí de casa Oye cariño Que me voy Que he quedado con esta chica Que le tengo que dar la sombra Ahora vuelvo Lo normal ¿Vale? Salgo de mi casa Llego al parque Eran Veintiocho y veintinueve Una cosa así Estaba yo llegando Y estaba sacando el móvil Para escribirle Y decirle Oye miras Tiene el parque tal Además no había Ni Peter Ni Peter En la calle No había nadie Y bueno Al caso Que llego Y la iba a escribir Pues yo Pasé al parque Y oigo un crujido De algo que se está cayendo Pues yo sabía Que una rama Se estaba cayendo Pero yo me imaginaba Una rama Una rama normal ¿Vale? Y digo Me voy a apartar Porque algo se cae Yo estaba de espaldas Al árbol que se cayó Y ya está O sea yo ya no me acuerdo De más Lo siguiente que recuerdo Es despertarme En el suelo Abrir los ojos Y no ver nada O sea O ni siquiera Abrir los ojos Es que no lo sé Yo creo que los abrí Pero no estoy segura O sea es como si Todo gris ¿Vale? Todo gris Y de no saber Donde estaba No sabía Que me había pasado De hecho Llegué a pensar Que realmente Estaba soñando Estaba en mi casa Estaba soñando Me había quedado dormida Y estaba teniendo Una pesadilla Pero no Era demasiado real Y Y nada No podía No podía chillar No podía respirar Digamos que es una especie De hiperventilación El no No poder respirar No poder hablar No poder hacer nada No poder pedir ayuda Realmente era Un estado De histeria De pánico De Pero ¿Por qué? Era un por qué muy grande ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Si yo tenía que volver a casa Ya cuando Pude coger aire Pues empecé a llorar Pues El lloro histérico Ni siquiera articular palabras Es que no podía Lo único que podía Era llorar y gritar Y enseguida vino Vino una chica Una mujer Beatriz Me acuerdo que se llama De hecho he contactado con ella Y Y tengo pendiente Quedar con ella para café En realidad Vino enseguida Me estuvo preguntando Si yo sabía Como me llamaba Si sabía donde estaba Si sabía que día era hoy Lo normal Porque Estaba yo sangrando Por la cabeza ¿Vale? Porque por aquí No vais a lograr verlo No voy a lograr enseñaroslo O si No lo sé Espérate ¿Dónde tengo la costra? ¿Dónde tengo la costra? Ojo Que bien me ha peinado Diana Macho No encuentro la costra Bueno El caso Que por aquí Tengo Tengo todavía La marca de la brecha ¿Vale? Pues eso Yo estaba sangrando Por la cabeza Pero yo no lo sabía Pero yo no lo sabía En ese momento Yo no lo sabía Yo sabía que me dolía Todo el cuerpo Que me dolía el hombro Me dolía el tobillo Un montón Me dolía la espalda El ostión había sido monumental Claro Obviamente Y Y total Hablando con ella Vio que yo estaba centrada Que no estaba diciendo Cosas raras Que la hemorragia En la cabeza En un principio No suponía Un riesgo Inminente Logramos sacar Vamos Aquello Este brazo De debajo Del tronco Porque tenía espacio Porque me dijo Dice A ver si te podemos Poner Pues eso En posición de seguridad Me pusieron en posición de seguridad Me pusieron No Me puso Ella estaba conmigo Me cogió la mano En todo momento Conmigo Se notaba que ella estaba Nerviosa Pero intentando calmarme A mi Ella dijo Me acuerdo De su cara Y yo la llamo Mamá Pato Pues fue la Fue la primera persona Que vi Y Y se te queda Marcado su rostro Al igual que me acuerdo De un hombre Que Si que se asomó Así un poquillo Y estuvo hablando Con Beatriz Porque él iba En una ambulancia Y yo no sé Si era el conductor Del Pimer De hecho No lo tengo muy claro El caso es que sé Que llevaba uniforme sanitario Porque me acuerdo Que los colores Eran amarillo De este fosforito Y el azul Celeste Igual que llevan Y reconocí Que era alguien De equipo sanitario Pero no sabría Decirte si era El conductor De la ambulancia Si no No sé nada De ese señor Pero sí que me acuerdo De su cara Al igual que sé Que había Pues estaba la guardia civil Obviamente había pasado Justo enfrente Vinieron los bomberos Vino la policía local Me acuerdo Que había civiles Por allí ¿Vale? Porque sí que me acuerdo De ver a dos personas Una de ellas Con un abrigo Con la capucha puesta Me acuerdo De pocas cosas Realmente Porque yo no estaba Centrada en fijarme En todo el mundo Yo estaba centrada En por qué me duele El cuerpo Me acuerdo Que uno de los guardias civiles Pues me preguntó Además tenía mi teléfono En la mano Y yo pensando ¿Por qué tienes mi teléfono? O sea Esa fue mi primera reacción En plan ¿Por qué tienes mi teléfono? Pero es como Es lógico que tenga tu teléfono O sea Y tú estás en el suelo Y no puedes hacer nada con él Mejor que lo tenga En guardia civil A que te lo hayan robado ¿Sabes? O sea Dentro de lo que cabe Es como Tus prioridades Hay que revisarlas Maja Y nada Me pidieron un número de teléfono Para llamar a mi casa A la persona que podían contactar Entonces llamaron a mi abuela Que mi abuela Como siempre Tan Tan halagüeña Cuando Cuando le llamó La guardia civil Y esto me lo contó ella después Y le dijeron Que bueno Que Que su nieta Se había caído Cosa que no es mentira Cosa que no es mentira O sea Le dijeron Se ha caído Por no alarmarla ¿Vale? Pero ella Ríete tú De las producciones De Hollywood Ella lo que pensó es La han cogido Entre cuatro La han apuñalado Y la han matado ¿Por qué tetas? Porque sí Porque le vino bien Entonces ella Salió corriendo De casa Y yo ya estaba Mucho más tranquila En el parque ¿Vale? Acordándome de los sanitarios Porque me tenían que poner En la camilla Te tienen que inmovilizar En la tabla Te tienen que Poner un collani Que me lo pusieron Como pudieron Que luego en el hospital Dicen Se te han puesto esto Pero para ponértelo así Mejor que no te hubieran puesto Sinceramente Pero bueno Se hizo lo que se pudo Y iba súper incómoda ¿Vale? Porque me daría todo Especialmente la espalda Además salir recta E inmovilizada En una tabla Es como ¡Mátame! El caso que me subieron A la ambulancia Justo Me llevaron al hospital Me llevaron a urgencias Durante el camino Pues fui hablando con Con el sanitario Que iba conmigo Fernando Le pregunté el nombre En plan de Señor sanitario Pues no No me gusta Me gusta llamar a las personas Por su nombre Y nada Me estuvo Me estuvo preguntando Todo el cuestionario Porque ya que el día Había salido sin documentación Y sin nada ¿Sabes? Yo muy cándida El caso es que bueno Me llevaron al hospital Enseguida me Me atendieron Enseguida me pasaron A la UCI Porque yo estaba consciente Estaba bien No precisaba De una intervención Inmediata Sí Pero no Y bueno Me tenían que hacer placas Pero antes de nada Lo que hicieron Es Intentar sacarme sangre Que esa Esa fue buena Y hacerme un tag De la cabeza Por si se hubiese quedado Algún coágulo de sangre Por ahí Que pudiera Suponer un riesgo Mayor Y bueno Visto que no había Ningún riesgo Inminente En lo que es La zona craneal Ya pasaron A hacerme el resto De placas Y radiografías Y tal Y bueno En un principio En la UCI Me dijeron Que me iban a mandar A mi casa En cuanto me repusiera Un poquito Y que en dos o tres semanas Me llamaban Para darme cita Para operarme del pie Que me iban a Que me iban a mandar Para casa Que yo estaba bien Que no me iba a morir Que tenía fractura De clavícula Y el tobillo Muy jodido Pero que ya me operarían Me pusieron una férula ¿Vale? Que es básicamente La escayola Pero solo por la parte de abajo Para movilizar el pie Pero que ya me llamarían Al día siguiente Viene otro traumatólogo Que es el que me operó Y dijo Vamos a ver si te operamos hoy Porque si hay que operarlo Ya Y fue como Yupi Entonces como no me podían operar Porque había comido Había que esperar Al menos ocho horas Para que me pudieran operar Entonces ya pasado ese tiempo Vino pues eso A las seis Siete de la tarde Vino el traumatólogo Y me dijo Que bueno Que iban a buscar quirófano En cuanto hubiera Un hueco en quirófano Me pasaban para adentro Y Que tenía Que habían visto en el TAC Que tenía dos fracturas En En las vértebras dorsales En las dos últimas Esa noticia Tío A pesar de que te dicen No hay daño a nervios Ni al disco Ni a nada Es simplemente rotura en hueso Impacta O sea Cuando te dicen Tienes dos vértebras fracturadas Impacta De hecho Cuando se fue Yo me eché a llorar Y estaba Estaba Diana conmigo Estaba en la visita Y joder Es que es eso Impacta A saber que no Que no va a tener O esperamos Que no tenga repercusiones Más allá Lo primero que piensas Dios mío Tengo la espalda rota No voy a volver a caminar Y dices Pero cacho Gilipollas Que sienten las piernas O sea Que las puedes mover Que si te tocan las piernas Lo notas ¿Por qué te haces esas Tonterías mentales tú? ¿Por qué te montas tú también Tu propia película? Y bueno Esa misma tarde me operaron Me subieron a planta La operación fantástica Pues nada Llevo pues eso Desde el Desde el 4 de diciembre En casa Y Y lo que hablábamos El otro día El otro día En el primer daily En el primer Y el único Que hay aparte de este Que ya ha hecho muchos progresos Porque yo cuando vine Es eso La mano esta No la podía No la podía levantar Ahora ya por lo menos Me responde la musculatura De De lo que es El brazo Y puedo subir un poco O sea Es que tampoco puedo hacer maravillas Pero Ha habido una mejoría Muy muy grande En estos En estos 15 días Llevo aquí media hora grabando ¿Sabes? Contando mi vida Es fantástico Luego tendré que recortar Por todas partes Porque yo me lío a hablar Y no paro Y bueno Luego por la tarde He quedado con Con Diana Y con otra amiga nuestra Con Elisa Para ir a tomar un café Que hace milenios Que no vemos a Elisa Porque ella desaparece Y nada Pues eso Vamos a ver Si nos ponemos al día Bueno Pues nos vemos más tarde Hasta luego Hola Saray Hola ¿Qué tal el viaje? Muy bien Hoy hemos estado por ahí de Que suena Anda La alarma para venir a acostarte Toma bien Como veis Son las 21 a 20 Pues nada El viaje bien Apabullante Un poco Porque tienen cierta tendencia A soltarme por las cuestas Pero bien Solo por joder Luego me agarran Pero bien Sí La agarramos casi sin querer Casi sin querer Pero bueno Que no sé cuándo subirás esto ¿Esto lo vas a subir con lo tuyo? No creo Esta noche No sé Sí Sí Lo voy a probar Hoy deberías subir Y cortar un poco tu chapa Sí Lo que quiero es cortar mi chapa Porque No sé dónde tiene esto El micro Pero da igual Saray Es una puta pesada No se calle ni debajo del cemento Y como no he estado yo hoy ¿Sabes? Pues no he podido Dar la chapa yo Y la ha dado ella Y estoy enfocando aquí A todo tu jepeto ¿Sabes? En plan de ¡Pam, pam, pam! Ay, espera Espera A ver Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Se van a marear ¿En rompiendo la cámara? Hola, Valca No, no lo he sacado Mierda No Mi V es secreto Que lo sepa todo el mundo Pues No vamos apenas a grabar Mucho más ¿Te acuesto ya? Ah, no tienes que subir el vídeo No ¿Y cuándo te voy a acostar tú? Ja puta Vete a cenar Y luego vienes Yo que me voy a acostar A las 1.500 Como si no lo hiciera de costumbre Todavía faltan muchos Están recortando ahora Que me voy a mi casa Y luego vengo A acostarte Cuando me salga el meme Lo mismo te vengo Solo a levantar por la mañana ¡Ja! Sí Me duele el culo ¿Qué se joda? Voy a quitar esto A ver Espera Vamos a despedir Pam, pam, pam Espera No, que estábamos muy poco cerca A ver Así Ahora Vamos a despedir el vídeo Pam, 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 pam